La Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja y Cafaba realizaron una jornada de socialización de oportunidades y servicios en el Centro Recreacional de la Caja de Compensación Familiar. En el denominado FEDS de Oportunidades y Servicios, la comunidad agradeció la buena respuesta de las instituciones del Estado al llamado que ellos realizaron. Esperan que los habitantes de sectores como La Chava aprovechen los espacios para orientarse sobre las ofertas que estas instituciones tienen. La Caja de Compensación Familiar de Barranca Bermeja invita a la comunidad para asistir a estas jornadas de socialización de oportunidades y servicios con las respectivas medidas de autocuidado. Estas iniciativas de FEDS de Oportunidades y Servicios que venimos haciendo durante toda la semana, que el día martes estuvimos de hecho en el corregimiento del Llanito, el martes estuvimos haciendo el acompañamiento con la comunidad de Barranca Bermeja, más exactamente en el Parque Infantil, ayer estuvimos en el corregimiento del Centro. Esas actividades que han estado haciendo durante toda la semana nacen del marco precisamente de la política pública de empleo del distrito de Barranca Bermeja. Las agremiaciones que hacen parte dentro de esa instancia solicitaron que hiciéramos una actividad o un esfuerzo mancomunado desde la alcaldía distrital con los prestadores de servicios y las cajas de compensación. Entre lo ofertado usted podrá encontrar temas de interés como vacantes y capacitaciones. Me parece muy bien que las entidades e instituciones acaten el llamado de la comunidad en estos momentos que pues muchos de los habitantes o la mayoría desconocemos la manera apropiada, la manera correcta de cómo registrar su hoja de vida para aprovechar cada una de las ofertas laborales que hay en las plataformas y de pronto se pierden algunas oportunidades porque el registro no se hace de la manera correcta. En estas jornadas la alcaldía distrital acompaña con profesionales para asesorar en temas de emprendimiento, ideas de negocio y ofertas del Forcap.